Sí, pero entonces tenemos la percepción, bueno, ayer hablando con el consejero de Sanidad, creo que la percepción es esa. Creo que vamos a poder pasar a la fase 2, espero. Si entramos en la fase 2 de desescalada, lo cierto es que no tiene sentido tener a las personas retenidas dentro del polideportivo. Es un absurdo. Entonces, sería absurdo mantener ese recurso, que además, ya hemos dicho, que tiene unas limitaciones importantes desde el punto de vista de seguridad y demás, y humanitario, y creo que sería conveniente cerrar ese recurso en el momento que pasemos a la fase 2, evidentemente. La nueva de Tarajal, de momento, si efectivamente se produce el cierre de la libertad y no hace falta confinar a los marroquíes que se han quedado atropos en la ciudad, pues, evidentemente, seguramente se va a paralizar, se va a dejar paralizada hasta ver si cambia la situación o si se necesita ese recurso.